El presidente de la Comisión Europea de España y de Portugal que se han visto afectadas por unos incendios verdaderamente duros que han provocado la muerte de muchos seres humanos y que además han generado unos daños de los que aún tardaremos tiempo en recuperarnos. Hoy tenemos un argumento más, aunque el jurado ya se reunió y el premio se ha entregado, que demuestra la justicia del mismo y que la concordia y la solidaridad van siempre unidos. Y al final Europa, como ya hemos oído en muchas ocasiones, se ha ido construyendo poco a poco, se seguirá construyendo poco a poco, pero hay un factor que es fundamental para que cada vez este proceso de integración sea mayor, que es la solidaridad y casos, circunstancias y días como el que hoy estamos viviendo son una muestra de que Europa es solidaria con los pueblos que la conforman y con su gente. Así que muchísimas gracias Jean-Claude, muchísimas gracias Antonio.